muy buen día cómo estamos cómo va la cosa análisis para el día de hoy muy sencillo empezamos en h4 estructura alcista todavía no se ha roto nada vamos a verlo en este tablero que uso acá para el euro dólar en cuatro horas pues seguimos dentro de las zonas pactadas para h4 en su rango alcista estamos con este impulso ahí está haciendo su retroceso ya hizo su descuento subió duro el viernes y viene retrocediendo pero sigue siendo alcista yo estoy aprovechando intradiario esa caída para meterle algo de ganancia con dos ventas cerré una de las compras que traía ayer en breguiven por si dije dije subió a este punto con este mechazo de acá y dije ok este mechazo no es perdón un o si creo que si es ese mechazo de acá y dije bueno la voy a bloquear voy a voy a poner ya mi compra en breguiven y lo dejé ahí y se cerró y empezó a caer en temporalidades menores pues si vemos la estructura pues ni modo sigue siendo alcista o sea si tú ves acá hasta el rompimiento rompe rompe testea y sube está quedado está haciendo como ganas de caer tiene todo para caer con con este indicador con el oscilador le está diciendo que venda pero pues uno no le puede creer a un oscilador totalmente no tiene que buscar más confluencias hasta el momento no tengo confluencias para ventas a largo plazo sigue siendo comprador y no hay nada que hacer si yo lo miro acá en h1 el señor ya hizo su primer impulso hizo su retroceso y si me rompe acá pues ya vamos más todavía en ventas sería buenísimo que de pronto intentara romper el rango y estaríamos hablando de una posible caída ya en h4 ya me pinta un sol con ese lanzado que hizo hace dos semanas que fue buenísimo ese mechazo allá arriba que fue el que rompió toda la estructura lateral que traíamos y empezó a hacer ya como su retroceso no sabemos si va para abajo si va para arriba está en ese proceso pero por estructura pues yo sigo siendo alcista en este momento Oscar Serrano tiene más ventas porque primero mis indicadores de oscilación me están diciendo hey voy empieza a vender ten cuidado que ya estoy cansado de subir ya subí lo que necesitaba subir es parte de un retroceso impulso retroceso y debería caer entonces por eso estoy cuidándome de no dejar muchas compras ahí puestas sino irme en ventas en este momento con lo que tengo con lo que tengo esta línea moradita acá esta línea que se ve acá ya la ya la señalo esta es el tp general de todas mis órdenes incluyendo compras y ventas porque porque tengo dos ventas tres ventas cuatro ventas y una sola compra entonces no hay problema si llegar a caer aquí sería buenísimo para cerrar todo entonces yo puedo correr mi tp acá de todo y esperar esperar a ver qué sucede si yo puedo dejar ahí mis ventas estas ventas que puse hoy en con él se cierre ahí y decir ok si esto cae hasta allá pues recojo todo qué pasa que tengo que estar muy pendiente de mi de mis movimientos a corto plazo entonces miren si ustedes lo ven estos indicadores y este silador me está diciendo ojo estás llegando a zona de ventas ten cuidado qué pasa que con este pico acá no estábamos en zona de ventas por eso sigo creyendo que de pronto puede ir por él entonces yo veo que esto puede caer aquí y subir nuevamente porque lo veo me bajo a 15 minutos y que empiezo a ver miren cómo empieza a ser el pico alcista acá aquí desde por acá me empieza avisar que se va a caer en cualquier momento baja y efectivamente viene bajando pero no ha llegado a su zona todavía yo creería que este sol se va a correr otro poco y ahí sí de todas maneras ya las dos ventas que puse aquí arriba están protegidas ya están en breguiven y si se devuelve pues que se devuelva y siga subiendo como es su trayectoria natural en este momento en cuatro horas no hay nada más que hacer si o sea somos alcistas en mediano y largo plazo en corto plazo estamos entrando en una venta que puede ser simplemente un retroceso para seguir subiendo no es más el rango en corto plazo está de aquí acá sigue siendo el mismo rango no hemos salido de ahí seguimos laterales alcanzó a asustar aquí con tres intentos de venir a romperlo pero se disparó para arriba entonces yo veo que esto es un impulso un retroceso y sigue subiendo no hay problema no puedo hacer más es sólo esperar en más corto plazo todavía en cinco minutos pues veo que hubo una caída un intento de subir y no fue capaz puede que venga y rompa de todas maneras ahorita si me cierra las ventas pues no hay ningún problema que coja para arriba me confirma compras en 15 minutos y me voy a meter en una compra desde ahí no hay lío no hay nada simplemente borre volumen estoy tranquilo bajo mi flotante estoy protegido y no va a pasar mayor cosa listo entonces para resumir estamos en largo mediano y largo plazo o sea h1 y h4 estamos con alcistas en m15 y en m5 estamos bajistas siendo un retroceso del alcista entonces yo aproveché esta caída alguito en otras cuentas en la del reto axi estoy con ventas ya la cerré ya gané esta caída la cogí ahí suavecito y ya voy para afuera pero en el robot estoy comprado a que estoy flotando si no hay problema no o sea estuve apagado aquí yo no le meto bpn porque no necesito eso si simplemente aquí estuve apagado me dio el pips los los 15 pips y subió o pero es que si yo voy a favor de la tendencia esto tendría que subir y pues está el pib step está acá 15 pips en este momento estoy en 13 14 entonces no me va a abrir una orden más porque él no necesita ahorita cubrirse si él va a subir pues va a ir a romper ese alto y punto listo ahora si yo vengo acá otra vez en 15 minutos esta zona vuelve a ser rota o sea me cierra ya las ventas inmediatamente meto una compra para irme bloqueado nuevamente hacia arriba tranquilo sin miedo y por un tp de más de 50 pips entre las dos órdenes de compra que están acá esta valla stop ya la puedo eliminar porque ya estoy protegido acá no la voy a poner desde allá arriba simplemente la voy a subir aquí apenas me cierre las ventas me meto en compra y me voy con las compras vale porque porque mis indicadores ya me empiezan a decir estoy llegando a una zona de compras en cinco minutos miren miren lo que está pasando en cinco minutos viene bajando se devuelve puede que caiga un poco más y ahí si por el proceso me la cierra pues me la cierra no hay nada más que hacer listo entonces h4 está llegando un punto bajista todavía le falta creería yo que suba un poquito más que suba un poquito más que esta línea salga de su nivel 100 vamos a ver en h1 estamos bajistas ya estamos en una zona de posible retroceso pero la estructura y el rango son alcistas el rango en h1 es todo este ya hizo un retroceso y puede seguir subiendo listo en m15 estamos bajistas pero su rango es alcista pero estamos en una zona bajista viene retrocediendo es un retroceso que puede llegar tan irse para arriba y en m5 pues estamos ahí como laterales pero ustedes ven ya hizo el movimiento bajista fuerte hizo un impulso hacia arriba fuerte y viene bajando qué pasa que esto se puede demorar o volver a subir acá y ya se acabó el problema de todas maneras aquí estoy protegiéndome con ema tengo mi stop loss por encima de la ema principal si no hay ningún lío entonces relajado relajado sigo siendo alcista pero estoy en un retroceso es así de sencillo aprovecho el retroceso no hay ningún problema no tengo miedo de aprovecharlo de utilizarlo todo confluyó para entrar en venta si se dio la caída y pues bueno que no le voy a ganar bueno no importa no se le gana pero pero estoy tranquilo estuve cubierto dormí tranquilo no hubo problema mi flotante bajo en el proceso esa es la idea listo esa es la idea que el flotante baja en el proceso ese siempre va a ser el proceso que yo tengo que seguir para que no se crezca mi flotante para yo estar tranquilo para no sufrir por cuestiones tontas de que hay que me desperté y está en contra que no aquí la psicología es muy tranquila porque trabajamos sin stop loss pero no dejamos crecer el flotante no llevamos un flotante más grande de del 3-4% es muy difícil que suba de ahí y sería muy irresponsable de mi parte dejarlo crecer mucho si hay que hacer algo urgente hasta el momento estamos estamos bien con la dirección y creo que todo se basa en la dirección miren aquí les voy a mostrar esta dirección ha sido perfecta para las entradas cada vez que el botón buy 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 en todas ganan aquí de pronto fue lento pero tuvo ganancia aquí también ya tuvo ganancia estamos en zona mientras si esto muestra buy yo le entro en compra entonces estoy mirando varias estrategias varias cosas y esto también está funcionando pero solo funciona si tú entiendes la dirección si no la tendencia para donde va en este momento soy alcista y solo voy a entrar en compras en ese sentido para irme en largo plazo pero yo también aprovecho y sé aprovechar los retrocesos viendo las gráficas en corto entonces son parte de un proceso que hay que seguir y que hay que emprender a tomar decisiones acá entonces eso muchachos pues lo vemos en el grupo cómo hacerlo cómo empezar a ver cómo utilizar este indicador esto es una mezcla de cosas mías que me ha que me ha venido sirviendo para tomar decisiones a veces se flota a veces simplemente se espera un ratico y pum viene y da la ganancia es lo más bonito que hay acá pero normalmente cuando los tres indicadores confluyen empezamos a avisar que vamos a cambiar o vamos a irnos para el otro lado y hasta el momento han funcionado muy bien listo señores los dejo no es más espero haya quedado muy claro seguimos alcista a largo plazo en corto plazo estamos en un retroceso y seguimos con el impulso alcista de largo plazo que estén muy bien que pasen muy buen día nos vemos mañana esperemos noticias a ver qué sucede se me olvidó eso para el calendario tenemos cancelar para el calendario tenemos hoy noticias bueno fue buena en el euro por eso está se volviéndose pero hoy tenemos dos noticias buenas en el bueno no no son buenas hay noticias en el dólar de fuerte impacto según ellos vamos a ver que sale las 9.45 por ahora esperamos listo que estén muy bien muchachos chao chao gracias